Yo te doy gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, tal responsabilidad, que también es un enorme privilegio. Rogamos para que tu palabra sea presentada con fidelidad, para edificación de tu pueblo, también para confrontación de aquellas almas que aún siguen cautivas de sus pecados. Que tú traigas, Señor, redención por tus muchas misericordias, y nos presentamos delante de ti amparados ante esa realidad. Eres un Dios lleno de gracia, que nos ha perdonado, porque aquel Hijo murió y resucitó por nuestros pecados. Atiende nuestros ruegos, que tu nombre hoy sea exaltado, y el Hijo Jesucristo, a Él sea toda gloria y honor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Yo los invito a buscar en sus Biblias Hechos capítulo 17. Poco a poco vamos avanzando en nuestro estudio. Hoy vamos a ver los primeros nueve versículos. Hechos capítulo 17. Leo para ustedes la palabra de Dios. Dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía a Él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piedosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo, y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Estos que trastornan el mundo entero. Una expresión que ha dado para mucho. Para algunos es una prueba clara que la iglesia debe ser un agente de cambio social, y que estamos para impactar la sociedad. Y eso es trastornar el mundo. Otros comentaristas son más cautelosos, y ven que es una acusación que no tuvo el sentido necesariamente positivo que siempre se le quiere dar. Lo que podemos decir ciertamente es que hay consecuencias en el mundo cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer. Los eventos de Tesalónica son un ejemplo, pero no es la misión social y de caridad que algunos tienen en mente. Lo que la iglesia tiene que hacer nos fue descrito en el capítulo 1 de Hechos con mucha claridad. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Para ser testigos de Cristo, disipular a las naciones, disipular a otros, a aquellos quienes, escuchando el Evangelio, creen en Jesús para su salvación, y son resucitados a vida nueva. Esta es la misión de la iglesia del Señor. Trae consecuencias sobre aquellos que creen en el Evangelio, sí. Por ejemplo, en primer lugar, la familia debe ser la que recibe el primer cambio cuando hay un creyente. Y más si es el hombre, líder del hogar, que llevará luego ese hogar para que sea un hogar que adore al Señor. Claro que puede haber cambios, y en ocasiones a mayor escala. Pues varios beneficios que ahora nosotros damos por sentados, se deben, si no exclusivamente, en gran parte, a la propagación del cristianismo en nuestras tierras y en distintas partes. Pero Hechos es, sobre todo, el testimonio para la iglesia de lo que ésta debe hacer mientras su Señor Ascendido regresa. Aunque Pablo es el instrumento que sobresale en estos capítulos que estamos estudiando y hasta el final de este libro. Recordemos que no se trata de Pablo, el gran misionero, sino sobre el Señor y su iglesia avanzando hasta conquistar lo último de la tierra con el mensaje del Evangelio. Estos primeros versículos de este capítulo 17 se centran en Tesalónica, otra ciudad importante en esta región macedonia. De hecho, en importancia, podríamos decir que está más importante que Filipos. Y el nombre también viene de la esposa de un tal Casandro de Macedonia, y literalmente significa la victoria de Salónica. Y al día de hoy la región todavía existe con ese nombre, la región de Salónica. Además, porque el Señor así lo tuvo a bien, el Espíritu Santo inspiró dos cartas dirigidas a la iglesia que llegó a ser fundada aquí en esta región. Y de hecho, nos estaremos apoyando en la primera carta, en su primer capítulo, para tener una ventana un poco más amplia de lo que ocurrió cuando Pablo y Silas, y posiblemente también Timoteo, llegaron ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo Pablo describe que llegó el Evangelio con el poder del Espíritu Santo? Y que él tuvo, por cierto, que estos hermanos habían sido elegidos por el Señor. Durante las semanas que él tuvo que estar ahí, al menos fueron tres semanas, porque hemos leído que estuvo tres días de reposo, pero posiblemente fue mucho más tiempo. Entonces, vamos a ver esta tarde, esta noche, la causa que trastorna al mundo y las consecuencias de ese trastorno, tanto en los que creen como en los que no creen. Entonces, en primer lugar, ¿cuál fue la causa real de que se acusara a los creyentes? Es decir, a esa iglesia que llegó a fundarse en Tesalónica, de que estaba trastornando al mundo entero. De que aquellos que estaban trastornando llegaron aquí y ahora más se les habían unido a esa causa de poner al mundo boca, cabeza abajo, quiero decir, invertido. Que están trastornando al mundo, le están dando la vuelta, le están confundiendo las cosas. La respuesta que tenemos es que la iglesia que trastorna al mundo es aquella que predica el Evangelio. Es en el fondo este mensaje el que trajo esta confusión, que pone de cabeza a las personas. Este pasaje nos confirma lo que fue la costumbre de Pablo también, que primero iba a los judíos, pero después de ir a ellos, iba a los gentiles, porque esa era su misión. Recordemos que incluso en Filipos, donde no había sinagoga, ¿qué hizo él? Y habló a las personas que estaban ahí, porque tenía por cierto que su misión, que el Señor le había encomendado, era ser el apóstol a los gentiles. Leamos los versículos 2 al 4. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo apadeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Pablo seguía teniendo un fervor, un celo verdadero, por ver a los suyos convertirse a Cristo. Y por eso era que cada vez, a donde quiera que llegara, y que hubiera una sinagoga, él iba a hablar a los judíos. Él realmente quería ver a los de su nación, arrepentirse y reconocer que el Mesías que esperaban ya había venido. Que Cristo ya vino. Él quería ver a muchos de los suyos ser salvos. Pero después de esas tres semanas, el resto del tiempo que estuvo en Tesalónica, lo dedicó a aquellos que creyeron. Y como vemos, según lo que hemos leído, la mayoría de ellos fueron gentiles, porque de nuevo, eso fue lo que se le encomendó. Y además, usualmente cuando estaban en una sinagoga, no solamente eran judíos los que estaban ahí, sino que también estaban aquellas personas interesadas en esta religión judía, en este monoteísmo que ellos predicaban. Y son las personas que usualmente se describen como los temerosos de Dios. Son esos griegos que algunos de ellos también, por la gracia del Señor, creyeron. Pero ¿cómo lo hizo Pablo? ¿Cómo buscó alcanzarlos? ¿Qué nos dice el texto? Nos dice el versículo 2 que discutió con ellos. Pablo lo hizo predicando. Aunque aquí leemos la palabra discutir, también podemos decir que Pablo les predicó. El sentido del original es un diálogo con el fin de llegar a una conclusión. En otras palabras, hubo pensamientos e ideas que ellos intercambiaron, pero Pablo tenía una conclusión a la que quería llegar con ellos. Este es el fin de lo que yo les estoy diciendo. Cristo, o el Cristo, es Jesús. Jesús es el Mesías. Él es el que nosotros anticipábamos. Esta es la conclusión a la que ustedes tienen que llegar. Podemos decir que Pablo concluyó con ellos. Esto es lo que las Escrituras afirman. Y vemos que Pablo lo hizo de una manera expositiva. Él tomó la palabra de Dios y las expuso a ellos para mostrar cuál era su punto. Les mostró la evidencia por medio de la palabra de Dios. Algunos estarán leyendo este libro de David Helm y recordarán esta definición que él comparte de un pastor de apellido Simeón. Mi empeño es extraer de la Escritura lo que ahí está y no imponer lo que yo sospecho que puede estar ahí. Tengo este gran celo en mi mente. Nunca hablar ni más ni menos que lo que creo es la mente del Espíritu en el pasaje que estoy exponiendo. Y eso exactamente hacía Pablo con la palabra de Dios. Él tomaba y mostraba el sentido que en ellas estaba. Pero ese sentido era llevarlos a Cristo. Ese era el punto de la exposición. Su exposición estaba incompleta si no los llevaba a Cristo. Ahora, no tenemos que ir muy lejos para nosotros tener una definición de lo que es la predicación. El versículo 3 nos aclara a nosotros. ¿Qué es predicar? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús es el Cristo. Eso es predicar la palabra de Dios. ¿Quiere saber qué es predicar? Memorice el versículo 3 del capítulo 17 de Hechos. Declarar y exponer por medio de las Escrituras que Jesús, quien murió y resucitó, es el Mesías. Que Jesús es el Cristo. Las palabras usadas, declarar y exponer, dan la idea de algo que se abre por completo. Algo que está cerrado y usted lo abre para descubrir. Para mostrar realmente todo lo que es. Entonces, uno podría usar una analogía de un regalo. Cuando se recibe un regalo, se está envuelto, ¿verdad? Es la gracia que la persona se pregunte qué es lo que le van a regalar. Entonces, se lo tiene envuelto. Y algunos que son más curiosos o si hay que esperar para abrir el regalo, pues lo tomarán. Quizás por el tamaño puedan pensar, creo que es esto lo que me van a regalar. Lo moverán, a ver si suena. Creo que tengo una idea de lo que es el regalo. Pero usted no sabe realmente lo que hay hasta que no sea abierto. De la misma manera, Pablo estaba abriendo para ellos lo que la palabra de Dios significaba. Esto es lo que tienen que ver en estos textos. Estos textos nos hablan de Cristo y de Jesús, el que vino como el Mesías. Entonces, ese es su verdadero significado. Desvelaba para ellos el sentido de la palabra de Dios. Esto es lo que el pasaje dice. Esa es la pregunta que tenemos que nosotros tener en cuenta. Cuando estamos predicando, aquellos que tienen la responsabilidad de predicar, estoy yo declarando y exponiendo las Escrituras para mostrar que Jesús es el Cristo, que Él es el Redentor de nuestras almas. Y para nosotros que escuchamos predicación semana tras semana, tenemos que estar atentos. Lo que se está haciendo en el púlpito es abrir las Escrituras para mostrarnos su significado con el fin de llevarnos a la obra de Jesús. Eso es predicar. Eso era lo que Pablo hacía. Importaba el texto que él tomara, en última instancia, él lo llevaba a la obra de Jesús. El Hijo de Dios. Que se encarnó. De hecho, me llama la atención cómo lo podemos leer, este mismo versículo en la Biblia de las Américas, y lo comparto para ustedes. Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Presentando evidencia. Pablo no se presentó con un mensaje de tradición oral, meramente. Él no llegó a estos judíos y temerosos de Dios que estaban en la sinagoga diciendo, me llegó un mensaje de otros que han escuchado un mensaje de que hace unos años vivió un hombre llamado Jesús que decía ser el Mesías, y ese mensaje se ha estado transmitiendo de boca en boca. No llegó meramente con un mensaje oral que estaba siendo pasado. Me llama la atención que tampoco Pablo empezó con su testimonio. Iba yo camino de Damasco cuando de repente una luz mayor que el sol del mediodía me sorprendió, caí y resultó ser el Mesías. No, él sabía a dónde estaba llegando, era una sinagoga. Hombres que habían memorizado las escrituras desde su infancia. La pregunta natural que le haría a cualquier persona, para cualquiera que osara llegar con la afirmación de que el Mesías había llegado, era, ¿con qué base dice usted esto? Pablo tenía la respuesta. Mi base son las mismas escrituras. Este es mi fundamento. Es mi base para decir lo que les digo. Y estas escrituras para nosotros, que son ahora el Antiguo Testamento, fueron la base para Pablo predicar el Evangelio. La Iglesia del Señor es aquella que permanece en la Palabra. Y como columna evaluarte de la verdad, proclama todo el consejo de Dios. Pero este consejo de Dios gira sobre un tema central. Hay un Dios que es creador, que nos hizo a nosotros, nosotros caímos en pecado, y estamos muertos en delitos y pecados, pero este Dios que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, nos ha dado vida en Cristo. Y todo aquel que crea en Él, se salva, no se pierde, más tiene vida eterna. Cumpliendo todas las profecías que fueron anunciadas de antemano por los profetas de Jehová. El Evangelio es un mensaje hermosamente sencillo, como vimos en la respuesta que le dieron a ese afligido carcelero. Pero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesús y serás salvo. Pero a la vez, es un mensaje inmensamente profundo e inagotable. Porque todo este libro habla de Cristo y su obra. Y donde quiera que usted vaya a las páginas de la Escritura, ahí encontrará usted a Cristo y su obra. Y cuanto más nos sumergimos en ella, más nos gloriamos nosotros en esas benditas buenas noticias que un día llegaron, y por la misericordia de Dios que abrió nuestros oídos, abrió nuestro entendimiento y comprendimos que solamente en Jesús está nuestra salvación. Volviendo también a otro predicador, también conocido entre nosotros, Spurgeon, predicador del siglo XIX, hay un relato un tanto famoso que él comparte en uno de sus sermones. Resulta que había un joven predicador, muy contento de haber predicado y que sentía que había realizado una buena labor. Le escuchaba también un anciano predicador que ya se retiraba. Entonces, él naturalmente le preguntó a este predicador cómo estuvo el sermón. Él esperaba una felicitación de parte de este hombre que sirvió por tantos años en el ministerio. Pero el anciano predicador le dijo, tengo una pregunta, no vi a Cristo en tu sermón. El joven predicador le respondió, es que no está en el texto. Yo predico lo que está en el texto. Y aquí viene esa famosa respuesta. Le dice el anciano, no sabes, oh hombre joven, que desde cada ciudad y desde cada villa y desde cada pequeña aldea en Inglaterra, donde sea que usted esté, hay un camino hacia Londres. Sí, lo sé. Le dijo el joven. Asimismo, respondió el anciano, desde cada texto de la Escritura hay un camino hacia Cristo. Y mi querido hermano, tu trabajo es cuando llegas al texto decir, y ahora, ¿cuál es el camino a Cristo? Y entonces predicar un sermón siguiendo el camino a la gran metrópolis, que es Cristo. Nunca he hallado un texto que no tenga un camino hacia Cristo contenido en él. Y si alguna vez hallara un texto así, yo haré ese camino, saltaré la cerca y acabaré con tal de llegar a mi maestro, pues un sermón no puede ser de bien alguno, a menos que tenga un aroma de Cristo en él. ¿Por qué comparto esto? Porque esta es nuestra misión. No hay otro mensaje que venga a salvar la vida de las personas excepto que anunciar la obra de Cristo. Y donde quiera que nosotros vayamos a la palabra de Dios, debemos predicar a Cristo. Eso fue lo que Pablo hizo. Ese fue el mensaje que estaba trastornando Filipos, ahora Tesalónica, y que iban a perseguir a Pablo en los lugares siguientes a donde él iba a ir. Y así nosotros, sea la creación o sea el éxodo, sea el periodo de los jueces o sea el libro de Job, sea la vida de los reyes de Israel o sean las profecías de Ezequiel, todos, de alguna manera, en mayor o menor medida, con mayor o menor revelación, tocando uno u otro aspecto, llegan a la obra de Cristo, de aquel que había de venir y que vino y que ascendió y que volverá de nuevo. Lo que predicamos nosotros no es una versión de los hechos. Nosotros no estamos con un mensaje que es la versión que queremos creer de lo que pasó. No, nosotros estamos convencidos por la fe de que anunciamos hechos históricos que se cumplieron en la persona de Cristo, eventos que fueron anunciados por los profetas de Jehová que está contenido aquí en la palabra de Dios y que es en Jesús que todo esto se cumplió. El Mesías ya vino, el Mesías ya vino, murió y resucitó y volverá de nuevo. Era necesario, como dice Pablo, era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Nosotros no estamos predicando una alternativa, sino una necesidad. este es el único mensaje, el único mensaje que salva es el que proclama que este Cristo que llamamos el Redentor y Salvador murió por nuestros pecados. Era necesario que padeciera, padeció por nuestros pecados. Llevó la culpa de su pueblo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. no fue para dar un ejemplo, no fue para mostrar lo terrible que es pecar contra Dios, aunque es cosa terrible, pero era necesario que él padeciera porque no hay otra manera de que nuestros pecados fueran expiados a menos de que se presentara un sacrificio sin mancha. Un hombre perfecto, pero también Dios para representar a todo su pueblo, Jesús. Solamente por su obra podemos ser reconciliados. aquellos que éramos sus enemigos ahora somos coherederos juntamente con él. ¿Por qué? Porque él padeció hasta la muerte y muerte de cruz. También era necesario a sí mismo que resucitara. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos pues la muerte no tenía poder sobre él. Este Cristo en quien hemos creído es el Cristo vivo, es el Cristo victorioso. Venció la muerte, se levantó con poder. la tumba quedó vacía. Dio su vida en rescate de pecadores, pero Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Para confirmar a todos que ese sacrificio que Cristo hizo fue aceptado. Fue suficiente. Que las palabras de Cristo en la cruz eran verdaderas. Consumado es. Nada más es necesario. Solo por Cristo y su obra, su muerte y su resurrección, nosotros tenemos entrada al cielo cuando por fe creemos en la obra de este precioso Jesús. Cristo todo lo pagó con su preciosa sangre. Como dice también otro himno, del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Redentor. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. era necesario que padeciera, era necesario que resucitara y ambas cosas sucedieron. Cristo es ahora primicias de los que resucitarán. Porque Él resucitó y vive ahora. Nosotros podemos tener la convicción de que un día también resucitaremos y estaremos con Él. Una resurrección que era escandalosa para muchos. Veremos cuando estemos en otro escenario en Atenas como algunos se burlaban cuando Pablo predicaba acerca de una resurrección entre los gentiles y entre los judíos aquellos que eran saduceos también no creían en una resurrección y llegaron a Cristo queriendo burlarse de tal doctrina. Dime ¿de quién va a ser mujer esta esposa después de que siete hombres la tuvieron? Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de vivos. Fue la respuesta de Cristo. Una resurrección que era burlada por algunos los fariseos aunque creían en la resurrección tenían que creer que esta resurrección es posible por Cristo. Por eso era la urgencia de Pablo para que creyeran en el Redentor. La resurrección es posible y es una garantía para los que están en Jesús. ¿Por qué? Porque era necesario que Él muriera que Él resucitara. Ese Jesús que ellos menospreciaron como un bastardo que le entregaron siendo inocente es por Él que hay vida eterna. Ese es el mensaje que pone de cabeza a las personas. A varios he conocido que están dispuestos a sacrificar esto mismo. ¿Qué importa? Quedémonos con el mensaje de Cristo pero ¿qué importa si resucitó? Lo importante es lo que Él enseñó ese camino de amor al prójimo eso es lo que tenemos que tener no era necesario que Él muriera y era necesario que Él resucitase es lo que le da sentido a nuestra fe es lo que le da sentido a la esperanza gloriosa de que Él un día vendrá porque está vivo. Y para poder decir como Job yo sé que mi Redentor vive y que después de desecha esta mi carne con mis ojos he de ver a Dios. esperas tú verle no hablamos de una posibilidad era necesario y así ocurrió todo se ha cumplido conforme a la verdad de la palabra. ¿Y qué ocurrió cuando Pablo llegó con ese mensaje? Bueno, el versículo 4 nos dice que algunos creyeron y el versículo 5 nos dice entonces los judíos que no creían unos creyeron otros no creyeron tenemos entonces las consecuencias de este mensaje que trastorna en aquellos que creen primeramente leemos en el versículo 4 y algunos que de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas en primer lugar vemos que creyeron algunos de ellos ¿quiénes son algunos de ellos? algunos de los judíos de la sinagoga en segundo lugar creyeron griegos piadosos es decir gentiles que estaban familiarizados con el judaísmo posiblemente temerosos de Dios no sabemos si algunos de ellos circuncidados el punto es tenían alguna noción y luego se nos dice algunas mujeres nobles o más bien muchas mujeres nobles porque dicen mujeres nobles no pocas es decir mujeres que posiblemente tenían una buena posición económica y o estaban además casadas con hombres en puestos de autoridad no se nos dice el número lo cierto es que creyeron bastantes y la mayoría de ellos fueron gentiles y de inmediato que hicieron ellos se juntaron con Pablo y con Silas y los demás sean judíos o gentiles empiezan a reconocerlos estos son los que se han ido tras Pablo y Silas aquellos ahí en la casa de Jasón ahí es donde está esa peste de la humanidad aquellos que están trastornando el mundo los reconocemos hablan como ellos están anunciando ese mismo mensaje que están predicando Pablo y Silas los podemos reconocer muy claramente mientras el lema en Roma era César es nuestro Señor estos dicen no tenemos otro Señor más que Cristo más que Jesús Él es nuestro Señor no tenemos otro Rey solo Cristo pero como yo les dije primera de Tesalonicense nos da a nosotros una vista un poco más amplia de lo que ocurrió cuando Pablo llegó con este mensaje como fue esta recepción del glorioso Evangelio entonces yo los invito a buscar la primera carta a los tesalonicenses y vamos a leer algunos versículos en esta carta y hace unos años tuvimos una exposición también en estas dos cartas yo me voy a limitar simplemente a destacar algunos puntos de la lectura que vamos a tener primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 hasta el capítulo 2 versículo 2 dice así damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no sólo en Macedonia y Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús a quien nos libra de la ira venidera porque vosotros mismos sabéis hermanos que nuestra visita a vosotros no resultó vana pues antes pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos como sabéis tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición entonces el Señor en su sabiduría nos ha dejado estos versículos para nosotros tener un amplio panorama de lo que ocurrió cuando Pablo llegó a Tesarónica como fue que el Evangelio llegó ahí como les dije hay mucho que podría decirse solamente voy a rescatar los siguientes puntos respecto del trastorno si podríamos llamarlo así de las consecuencias del Evangelio en aquellos que creen en primer lugar ellos son imitadores del Señor en segundo lugar se gozan en medio de la tribulación en tercer lugar anuncian el Evangelio a otros en cuarto lugar son convertidos de los ídolos al Dios vivo y verdadero y en quinto lugar esperan la venida del Hijo en primer lugar los que creen son imitadores del Señor Pablo describe a los tesalonicenses como aquellos que los imitaron y esto lo vemos nosotros en nuestro pasaje en Hechos también porque aunque los opositores querían a Pablo y a Silas ¿qué hicieron al final? se llevaron a Jasón y al resto ¿por qué? porque eran igual que Pablo y Silas esos hombres ellos son iguales no tenemos a Pablo y Silas no importa pero nos vamos a llevar a esos otros porque ellos también juntamente con esos hombres que llegaron están contraveniendo los decretos de César y ellos los han recibido ellos son como ellos se volvieron imitadores de Pablo y Silas porque ellos eran o querían ser como Cristo como Pablo también dice en sus cartas sea de imitadores de mí como yo de Cristo y en el contexto inmediato ¿en qué radicó esa imitación? radicó en recibir la palabra en medio de la tribulación recordando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo quien también fue atribulado quien también recibió oposición que fue acusado injustamente como ellos fueron acusados injustamente pero no respondieron palabra como nuestro Señor Jesucristo no respondió palabra no devolvieron mal por mal sino que encomendaron la causa al que juzga justamente estos hermanos se habían vuelto imitadores de nuestro Señor Jesucristo el que es del Señor será como Él y en esta vida crecen asemejarse cada vez más a su Redentor has recibido el Evangelio has creído en el Evangelio estás siendo cada vez más como Cristo los que creen además se gozan en medio de la tribulación se gozan como leímos en esa porción de las Escrituras con el gozo del Espíritu Santo el mismo Espíritu que ha cambiado sus corazones es el que opera en ellos para gozarse sin importar cuáles sean las circunstancias hermanos no estamos viendo esto recientemente en todos estos sermones no corresponde esto también como Pablo y Silas respondieron cuando fueron encarcelados injustamente como cantaron himnos a Dios a la medianoche a todo pulmón de manera que todos los presos escuchaban y Pablo nos confirma que aún en medio de esta oposición que leímos aquí aún cuando se los llevaron arrastrados de las casas esos hermanos se gozaron de recibir el Evangelio se gozaron con el gozo del Espíritu Santo ellos se gozaron como Pablo y Silas tuvieron por gozo ser encarcelados como Pedro y los demás apóstoles tuvieron como una causa de gran honor el ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Señor Jesucristo no hablamos de una cualidad exclusiva de los apóstoles sino de algo que es común para cada creyente quien en medio de las aflicciones de esta vida puede regocijarse el Evangelio tuvo obstáculos en Tesalónica sí pero llegó con poder y con poder del Espíritu y ellos también pudieron alegrarse aunque unos estaban siendo encarcelados por causa del Evangelio también los que creen en el Señor los que son cambiados por este mensaje son los que también anuncian el Evangelio a otros no se lo pueden guardar para sí mismos que es lo que hemos leído de estos hermanos ese mensaje estaba siendo propagado a toda Macedonia y a Calla y aún fuera de esas regiones el carácter de los que han sido salvos es que recordando que su Redentor se dio voluntariamente por salvarles por pura gracia es que ellos dan de gracia lo que han recibido de gracia y anuncian gratuitamente a otros el camino de salvación Pablo recorrió de Filipos a Tesalónica una distancia de al menos 160 kilómetros ¿para qué? para anunciar el Evangelio y estos hermanos también recibiendo el Evangelio lo hacían conocido en otras partes ¿por qué? porque los que son del Señor anuncian el camino de salvación tienen una pasión por ver almas ser rescatadas del infierno y los de Tesalónica hicieron lo mismo Macedonia Acaya y fuera de ella nos recuerda de nuevo esa misión que le ha sido dada a la iglesia Jerusalén Judea Samaria hasta lo último de la tierra la iglesia en Tesalónica estaba haciendo lo que le había sido encomendada a la iglesia en Jerusalén sabían que esto no era un mandato solamente para uno o dos hombres sino que era un mandato a todo creyente además los que creen son convertidos de los ídolos al Dios vivo y verdadero otra característica de los que creen ellos abandonan los ídolos para servir al único que es el Dios vivo y verdadero el monte Olimpo se supone que estaba a unos 80 kilómetros de esta región de Tesalónica y las personas en su paganismo en su en su religión falsa pensaban que cada vez que ese monte retumbaba era porque Zeus estaba acomodando los cabellos tal es la vanidad hermanos de nuestros ídolos aunque eso quizás pueda parecernos como pueden creer eso pero así es cada ídolo que nosotros servimos tienen ojos pero no ven tienen oídos pero no oyen tienen boca pero no hablan tienen pies pero no caminan tienen manos pero nada pueden hacer con ellas porque no son dioses solo uno es el Dios único vivo y verdadero al que podemos orar y nos escucha el que nada le es oculto porque su ser está viendo todo lo que acontece en la tierra es el Dios omnipotente omnisapiente el Dios vivo y verdadero que nos salva de la vanidad de nuestros ídolos y esto claro que podía ser un gran disturbio en los días de esta cultura romana ¿por qué? porque de repente ya usted no tenía la cantidad de personas que tenían ese culto falso ¿y dónde están las personas que llegaban a este culto falso? ahora están en la casa de Jasón ya no se venden mis estatuillas como antes ¿qué pasó? es que esos no son ídolos no son dioses los que se hacen con la mano el Dios vivo y verdadero no necesita nada de nosotros ni tiene semejanza a ninguna cosa porque todo ha sido creado por Él ahí sí hay implicaciones se empieza a notar cuál es la diferencia entre aquel que es el Hijo de Dios y aquel que sigue sirviendo a los ídolos falsos de su corazón el Dios trino Jehová es inigual ¿quién como tú Jehová entre los dioses? ¿quién como tú magnífico en santidad? terrible en maravillosos hechos hacedor de prodigios las palabras del pueblo de Israel cuando fueron rescatados y que cantaron cuando cruzaron el Mar Rojo además que hemos leído también los que creen son aquellos que esperan la venida del Hijo eso también fue parte del mensaje de Pablo ese Señor era necesario que muriera era necesario que resucitase y volverá y si hay un tema que predomina en las cartas a los tesalonicenses son los temas escatológicos es decir de los últimos tiempos estos hermanos aguardaban a este Redentor que les fue predicado a Jesús quien nos libra de la ira venidera Jesús Jesús resucitó para no morir nunca más sino que ahora está a la diestra del Padre y quienes crean en Él quienes le aman le esperan le aguardan con gran expectativa el día de su regreso como bien señala un autor este esperar aunque nosotros no sabemos el día y la hora nosotros tenemos por seguro que volverá yo no sé cuándo pero yo sé que el Señor viene y la espero y este esperar es como cuando uno espera una visita en la casa ¿cómo es usted cuando sabe que alguien va a venir a su hogar? usted prepara usted se prepara a sí mismo acomoda todo para esa persona que va a llegar de la misma manera el creyente que espera a su Redentor está preparado no sé cuándo va a venir pero cuando venga yo estoy listo cuando Él quiera venir que me lleve con Él bienaventurado a quien su Señor re haya siendo así son las palabras de Cristo yo le aguardo yo le espero el creyente mira con esperanza el futuro preparado de tal manera que si Cristo viniera hoy le hallaría haciendo la voluntad de su Padre ¿qué de usted ha creído en el Señor? ha trastornado el Evangelio y su vida de esta manera para decir que no tiene otro Rey no hay otro Señor más que Cristo para hallar gozo en medio de la tribulación para gozarse en compartir estas buenas noticias a otros para constantemente rendir su vida de cada ídolo que su corazón fabrica para servir al único Dios vivo y verdadero aguarda usted que el Señor Jesús venga no como una mera afirmación mental yo sé que Él vendrá no yo aguardo su venida por Él es que yo seré salvo de la ira venidera yo aguardo al Hijo que me salvó de mis pecados ese es el mensaje que trastorna no te puede dejar indiferente por la gracia del Señor lo crees o lo rechazas pero para el que cree no le deja igual pero también hay consecuencias para aquellos que no creen que nos dice nuestro pasaje en los versículos 5 al 7 entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborrotaron la ciudad asaltando la casa de Hazón procuraban sacarlos al pueblo pero no hallándolos trajeron a Hazón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a los cuales Hazón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas ¿cuál fue el motivo de la acusación? ¿qué nos dice el versículo 4? perdón el versículo 5 los judíos que no creían teniendo celos ya no se me llena la sinagoga tampoco ¿a dónde se fueron las personas? se han ido tras el Dios vivo y verdadero y se llenaron de celos estos que trastornan el mundo estos que me vienen a cambiar a las personas a cambiar como vivimos se estaban perdiendo las personas según ellos ya no estaban con ellos y movidos por celos hicieron lo que ellos precisamente estaban acusando a los cristianos de acá acusaban a los cristianos de trastornar el mundo ¿y cómo lo hicieron ellos? llenándose de celos se fueron al mercado o a la plaza al centro de la ciudad para buscarse lo peor de lo peor ahí leemos a hombres malos hombres ociosos en algunas traducciones podemos leer hasta una chusma se buscaron lo peor de lo peor para luego ir a la casa de jazón y llegaron como llegaron gritando sacando a esas personas y fueron ellos los que alborotaron al pueblo de las autoridades y dicen son los cristianos los que trastornan el mundo ellos están causando un desastre pero ellos fueron los que gritaron los que sacaron personas a la fuerza de manera violenta y los que estaban alborotando a la ciudad y a las autoridades todo estaba cambiando ya no estaban las personas que se frecuentaban esos cultos paganos habían implicaciones económicas ya no estaba vendiendo mis estatuillas ya la vida social no era la misma que antes y además estaban con un mensaje posiblemente político cuando decían que solo había un rey que era Jesús y que no era el César estaba cambiando el mundo en la perspectiva de ellos claro que habían implicaciones claro que habían consecuencias pero el mensaje de ellos la razón por la que acusaron fue motivada por motivos incorrectos era por celos por contienda y fueron ellos más bien los que causaron un gran disturbio en la ciudad nada de esto que estamos leyendo aquí se le podía atribuir a los cristianos pero de nuevo es parte del pecado del mundo que está ciego y acusa a los cristianos de lo que ellos mismos están haciendo la palabra que ellos usan de que trastornaron también se puede usar para rebeldía o para sedición de hecho esa misma palabra se usa en Hechos 21-38 porque un soldado le pregunta a Pablo un momento usted no es aquel egipcio que causó una sedición una revuelta ese es el lenguaje que se está usando aquí de eso estaban acusando a los cristianos pero como hemos visto fue el mundo el que más bien estaba causando el alboroto pero ellos no lo veían ellos acusan al cristianismo de aquello que va contra los valores del sistema mundano si porque en un sentido somos contra el mundo estamos contra lo que el mundo aprueba porque nosotros solamente aprobamos lo que Dios aprueba y vendrán acusaciones por hacer lo que es bueno y agradable delante de Dios no obstante tiene que quedar claro solo hay dos posibilidades o crees este mensaje y te juntas te unes con aquellos que profesan a Jesús como su salvador y redentor o estás contra ellos o estás contra ellos estamos claros que no todos gritaron y no todos alborotaron pero todos aprobaron lo que ahí estaba ocurriendo hay unos que son más abiertos en su rebeldía pero el que no es con Cristo es contra Cristo o estás a favor de Cristo o estás a favor de apoyar las acciones de los hombres malos y ociosos hay consecuencias y cuando venga el día final tú no podrás alegar desconocimiento ignorancia de haber escuchado el mensaje de este Jesús que es el redentor para finalizar esta noche yo quiero que volvamos nuestra atención al versículo 4 y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas definitivamente creyó un grupo bien variado unos cuantos judíos muchos griegos piadosos y muchas mujeres nobles el evangelio sigue llegando a cada lugar de la tierra ha llegado a Tesalónica y sigue llegando a todo tipo de persona que belleza la del evangelio Dios nos recibe en Cristo tal como somos pero no como la falsa tolerancia de este mundo que nos dice que nos aceptemos como somos sino que Dios nos recibe sin importar quienes somos seamos judíos griegos mujeres hombres niños ancianos ricos o pobres con pasados distintos viven diversos pecados pero no nos deja como somos Él nos cambia y cambió a los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero nos cambia de tal manera que es un escándalo para el mundo esa es otra persona ¿qué pasó con aquella persona? ¿qué pasó? Cristo le salvó ¿qué quiénes son estos cristianos tan distintos todos ellos pero se aman unos a otros? ¿cómo es eso posible? Cristo le salvó ¿pero qué es este escándalo que no solamente se aman entre ellos sino que aman a sus enemigos que al que pide le dan que aman a los que le aborrecen se alegran si les persiguen no toman venganza ni pagan mal por mal ¿qué es este escándalo? ¿qué son estas personas? son salvos por el Señor porque ante todo son fieles a su Redentor ¿cómo desobedecer a aquel que dio su vida por mí? aunque el mundo se oponga la verdad es que este mundo sigue recibiendo favores de Dios porque Él hace llover sobre buenos y malos y por medio de sus hijos este mundo recibe favores como decía hay consecuencias cuando el Evangelio llega a la vida de las personas pero nosotros no esperamos cambiar este mundo de manera definitiva no es nuestra meta trastornar este mundo de tal manera de que tengamos el mundo ideal hoy eso no es posible pero aguardamos un cielo nuevo y una tierra nueva y seguiremos trastornando al mundo con las buenas nuevas de salvación pero con la esperanza de que llegará el día que nuestro Redentor vuelva y ante Él toda rodilla se doblará ya no habrá más rebeldía todo todos reconocerán que sólo uno es el Señor que sólo uno es el Rey es Jesús al que la Iglesia aguarda aquel que nos ha cambiado y nos ha rescatado de una vida vana aquel a quien yo os anuncio decía Pablo es el Cristo si por gracia tú has creído da gracias a Dios de que Él un día irrumpió y ha cambiado tu vida para no ser la misma que antes y si tú no has creído el Señor te conceda hoy reconocer que has vivido sirviendo a ídolos falsos pero que Él en su misericordia te extiende un día más para reconocer que has pecado contra Él pero que este Jesús está vivo hoy y salva hoy y te puede salvar hoy oremos gracias te doy Señor por la oportunidad de predicar tu palabra ayúdanos a ser fieles y firmes en predicar las escrituras como lo hacían tus siervos para llevar a las personas a Cristo reconocemos que no todos creerán pero bendita sea tu palabra y bendita tu misericordia que tú sigues alcanzando a muchos para salvación y sigues transformando las vidas de muchas personas somos testigos de eso en medio de nosotros guárdanos de ser desagradecidos y en cambio alabarte diariamente por lo que sigues haciendo en medio de nuestra congregación y que nos mantengamos firmes que no perdamos el rumbo que recordemos que este mundo pasará y que vendrá un día cuando tú restaurarás todas las cosas de manera definitiva y estaremos contigo con nuestro Señor y Redentor para siempre alabándole porque solamente les digna gracias te damos Señor guíanos en lo que vendrá a continuación con la recepción y la reunión de miembros para que también sea hecho de manera que tu nombre sea glorificado gracias te damos en Cristo Jesús Amén